Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Valhanteks y hoy estamos en un nuevo video de Creative Destruction donde vamos a jugar con la nueva skin que es épica la vi y dije, ya está, la mejor skin que vi lejos en Creative no se olviden de dejar la puntuación que ustedes le dan, para mi es un 9 de 10 compite ahí con la diamante blanco que saben que me encanta pero esta la verdad no puedo negar que está muy buena vamos, estamos en el modo este nuevo, en el modo oculto así que vamos a ver que tal sale, lo importante es ver la skin, no como erro todos los disparos pero bueno, ya saben que si quieren ver partidas completas tienen una lista de reproducción ahí en mi canal con los directos que estuve haciendo y ahí pueden ver partidas enteras de como soy malísimo bien, me viene perfecto el 100 de material voy a salir por acá atrás porque hay gente cruzando este ah, ya hay uno uh, buena uh, saltando le di claramente eso no lo voy a poder volver a hacer pero bien la verdad que este modo se me da muy mal porque es como una presión saber que el otro también tiene sniper y este me va a matar a ver y uy creo que no fue una buena idea claramente no hay, yo estoy cargando justo podría haberle dado al menos un tiro me voy a curar claro que no ah, no, 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 no tranquilos, tranquilos uh bueno, la verdad que fue una vergüenza, me podría haber matado él pero bueno espero no morirme en la tormenta ¿qué hace? ¿qué hace ese Nibarro? ¿cómo se pone a bailar? de haber matado a alguien supongo se estaba burlando pero bueno nada esto es muy triste nadie le presta atención al arbusto con sombrero seguimos ya tenemos mucha vida se cierra otra vez uy un poco lagueado está usted señor vamos a intentar darle pero esto es imposible ah y justo se mueve bien voy a intentar darle con el otro rifle y se para ahora ahí estamos qué complicado allá va uno vamos a ver qué sale ay me disparó pensé que estaba de espalda tremenda construcción había ahí no había nada hay cofre acá arriba necesito escudo me vendría bien muchas gracias muchas gracias muy amable rompemos esto bueno qué hacemos ahora debería ir un poco más para el medio del círculo porque acá no veo nada ni a nadie qué hace no sé qué estaba haciendo pero bueno mejor para nosotros vamos a ir a lutear a ver qué me está disparando qué me está disparando espero que no esté arriba de la colina sí está arriba ay si hubiese dado ese tiro no moría igual pero bueno está complicado tiene construcción nivel 2 encima no tengo propulsor tampoco vamos a ir a lutear al que matamos hay otro que le está disparando allá ahí está uy lo mató tan rápido mató al que estaba al lado en menos de un segundo bueno este es muy bueno me va no sí no 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 ...conecta o algo, uy, no, 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 pará, pará, pará. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Uf! Ya había dado la partida por perdida. ¡Qué headshot! Espero que la partida les haya gustado, fue un headset que merece un me gusta ya. Un me gusta instantáneo merece. Nos vamos a ver en el siguiente video, hasta la próxima, adiós. ¡Qué headshot! ¡Dios!